Las 17 centros educativos del Gran San Salvador participaron esta mañana en el Festival de Coros y Flautas 2015 denominado Cantando por la Sana Convivencia y la Tolerancia. El evento que se llevó a cabo en el Teatro Nacional contó con la participación de niños y niñas de Parvularia de varios centros educativos de Soyapango, Montserrat y otros sectores. También se contó con la participación especial de estudiantes del Centro Escolar Modesto Barrios de Aguilares y del Instituto Nacional de ese municipio que deleitaron al público asistente con la música a base de piano, clarinete y violín. Los coros estudiantiles son el fruto de la enseñanza de los docentes que conforman el coro magisterial.